Ellos tienen distintas actividades como es la pintura, la carpintería, música y la electricidad. Mi nombre es Luis Felipe Méndez y soy el encargado del taller de panadería. El objetivo de esta actividad es para que los jóvenes aprendan lo que es el oficio de la panadería y tengan la posibilidad de trabajar en este oficio el día que ellos salgan. Ahorita están participando seis jóvenes. Tenemos estimado realizar 300 piezas de diferentes tamaños, chicas, medianas y grandes, desde los 180 hasta los 60 pesos. Hace un año vendimos alrededor de 100 roscas y este año tenemos estimado unas 200 piezas. Fortaleciendo uno de los ejes rectores para una efectiva reinserción social en los centros penitenciarios de Oaxaca, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana fomenta entre los jóvenes de la Dirección de Ejecución de Medidas para Adolescentes el taller de panadería. En este taller se realizan como cada año la tradicional rosca de reyes y en esta ocasión son seis jóvenes que participan en la preparación del pan que se oferta al público en general con el objetivo de apoyarse económicamente. Con estas acciones se busca propiciar una convivencia sana entre los adolescentes. Además, se refuerzan sus derechos y autoestima para enfocar sus esfuerzos en el desarrollo personal. Para cualquier pedido llamar al número telefónico 951-644-1953 o acudir a las instalaciones del DEMA ubicadas en la calle Pinos Sin Número Colonia Antiguo Aeropuerto de Santa Lucía del Camino.